Visión 360 es auspiciado gracias a... Amigos, bienvenidos. La Universidad Estatal de Goyaquil es la más grande del país. Hace pocos meses logró salir de la última categoría, la D, y ascender a la B, lo que también la ubica entre las mejores universidades del Ecuador, apenas a un paso de la excelencia. Un ascenso conseguido luego de tres años de estar intervenida por el Consejo de Educación Superior y de haber hecho cambios académicos y administrativos. Pero, ¿qué tan significativos han sido estos cambios? ¿O fueron solo fachada? ¿Qué tanto se consiguió con la intervención? ¿Ha sido transparente la gestión de la universidad pública y la administración de millonarios recursos? Aquí, las respuestas. Es fundamental el cambio que ha vivido, no me cabe la menor duda, que es uno de los cambios más importantes de toda la década en Guayaquil y en el sistema de educación superior. No existe una universidad en todo el sistema de la magnitud de la Universidad de Guayaquil que haya dado este salto tan importante que es pasar de la categoría D a la categoría B. Podemos señalar que hemos cumplido la misión. Esto ocurrió hace apenas unos meses en la Universidad de Guayaquil, en septiembre del 2016, para ser exactos. Obviamente es una celebración y la verdad, tenían motivos para celebrar. Y ya nos encontramos en la B. Tenemos que festejar realmente la acreditación de la Universidad de Guayaquil para poder hacer una gran fiesta y señalar a todo el país este gran cambio que ha vivido la Universidad de Guayaquil y que ha vivido el sistema de educación superior. Esta, por ejemplo, es la celebración que hubo al recibir remodelada la Facultad de Jurisprudencia. Esta parte de aquí, ¿cómo está? La última vez que Visión 360 estuvo aquí, este era un edificio vetusto, definitivamente inapropiado para estudiar. Ahora, en cambio, las mejoras son visibles. Pero, pese a las mejoras evidentes, no todos están contentos. Hablemos del edificio de Jurisprudencia. Yo tengo las copias de los contratos. La reparación, la readecuación, pintar las paredes, ponerle mármol al piso, a las escaleras, poner tumbado y aclimatar unas aulas, 5 millones 100 mil dólares. Si comparamos la remodelación, la readecuación de un edificio con la construcción de un edificio nuevo, Universidad Católica está construyendo un edificio de 14 plantas, 5 pisos de parqueo y 8 pisos de residencia universitaria, y cuesta 6 millones 300. ¿Usted me está diciendo que se llevaron la plata? ¿Es sobreprecio? ¿Eso me dice? Usted lo dijo. Usted lo ha dicho. A las pruebas me remito. Yo tengo el informe, disculpe que tome como ejemplo la Universidad Católica, pero también puedo tomarle la Universidad, la UNEMI. La Universidad de Milagro construyó con 3 millones 200, un edificio de 4 plantas para la Facultad de Comunicación Social. Marcos Varas no solo es ingeniero civil, sino que también trabaja como profesor en la Universidad de Guayaquil. Lo que él dice podría ser una denuncia más, si no fuera porque desde lo más alto se confirma que, efectivamente, hay algo que no cuadra con los precios que se cobraron, y no solo en el contrato de la remodelación de jurisprudencia. Es posible que existan deudas y eso habría que conversar con el rector, que imagino que también va a colaborar en este reportaje. Alguna vez que yo hablé con él, él hizo muy serias observaciones al tema de los precios con que se estaban dando ciertos contratos. El rector es Galo Salcedo. Él asumió el rectorado después de que terminó la intervención, así que no participó en ninguno de los contratos celebrados durante esa época. Lo que ha hecho es revisarlos y tomar decisiones. No solamente los grandes contratos, todo, todo. Tanto es así que yo he pedido, no sé si me ayudan con la cámara, yo he pedido a la Contraloría que por favor hagan un análisis, auditen todos los contratos del año 2013 para acá. Allí sabremos realmente qué es lo que ha sucedido. Yo no puedo como rector dar juicio a ese valor en este momento. Puede ser que estén los precios muy altos, yo lo he escuchado, puede ser que no. ¿Y mientras tanto se le ha pagado a los proveedores? Mientras tanto ellos lo saben, mientras tanto yo he pedido que tengan paciencia. ¿Cómo funcionaba la contratación en la época en que la comisión interventora estaba dentro de la universidad? En teoría, la comisión no podía hacer nada sin la aprobación de las autoridades universitarias y las autoridades debían también hacer revisar todos los contratos por parte de la comisión. En teoría, porque él dice que en la práctica no siempre ocurría así. Durante el periodo anterior al doctor Salcedo, en el rectorado anterior... El doctor Casís. El doctor Casís, se argumentó, lo digo directamente a través de legulelladas, de que la comisión de intervención no tenía capacidad de hacer una revisión de contratos. Por lo tanto, el hecho es que nunca la comisión de intervención tuvo participación, al menos durante el periodo del rector Casís, nunca tuvo intervención en la aprobación de este tipo de contratos. Escogimos al azar un contrato, uno de los primeros, uno de los más emblemáticos, el del Parque de la Integración. Es una zona recreativa a la entrada del campus principal, con kioscos, mesas y bancas cómodas, adoquines, toldos para proteger a los estudiantes del sol y la lluvia y hasta baños para personas con discapacidad. Todo esto a un costo de casi un millón de dólares. El parque de... le llaman el parque de integración. Yo, como ingeniero civil, solicité la información de la construcción, porque para mí el parque tenía y tiene un costo oneroso. Lo que hicimos fue acudir a una firma de ingenieros civiles y les pedimos que nos hicieran una cotización independiente. ¿En cuánto lo cotizaron ustedes? 23.250. Lo que él está leyendo es lo que costaría hoy cada uno de los rubros para hacer el parque. Los que yo tengo fueron entregados a Visión 360 por el ingeniero Varas, a quien ustedes ya conocían. Él nos dice que los valores en este documento corresponden a lo que la universidad pagó por el parque. Por ejemplo, dice, obra civil, remoción de hormigón macizo. ¿En cuánto lo presupuestan ustedes? 9.600 dólares. Acá dice 22.444 dólares. ¿Eso tiene sentido para usted? Bueno, si usted me lo pregunta de esa manera, no tiene sentido, ¿no? Kiosco metálico. Han cotizado 12 kioscos metálicos y no sé cuánto lo tienen cotizado ustedes. A 42.000 dólares. Aquí los kioscos están cotizados en 107.000 dólares. ¿Es posible que un kiosco cueste cerca de 10.000 dólares? ¿Hay alguna explicación? Realmente esto es hecho por un especialista, ¿sí? En lo personal, pienso que no tiene sentido porque una casa de esas pequeñas casas que el gobierno da para las personas pobres anda por 6.000 dólares. 5.000, 6.000 dólares. Y un kiosco que tenga ese valor como que distorsiona el pensamiento. Dice, tendido subterráneo de voz y datos. ¿En cuánto lo presupuestó su especialista? En 2.000 dólares, sí. Acá dice 26.756. Algo está distorsionado. Vámonos con el costo total de su presupuesto, ingeniero, por favor. Y la suma total sin el IVA correspondería a 691.514. La suma total acá está en 850.885. Si le sumo el IVA del 12% en esa época, llega a 952.000 dólares. Si usted le sumara el 12% de IVA, ¿en cuánto quedaría? 765.714. A esto se suma que el presupuesto original, el de la Universidad de Guayaquil, fue presentado en diciembre del 2013. El nuevo, el que nos hizo la firma del ingeniero León, fue hecho en el 2017. Los costos de los materiales, la mano de obra, definitivamente van incrementándose. Puede hablarse de entre un 3 a 5% anualmente. En este caso en particular, ¿la comisión interventora supervisó o revisó o autorizó el contrato? Yo creo que nosotros no podemos rehuir la responsabilidad de los errores y problemas que se cometieron en ese momento. Ese, si no me equivoco, fue el primer contrato que se hizo a pocas semanas de iniciada la intervención. El error que cometimos en ese caso fue que nunca nos involucramos, era el primero, nunca nos involucramos en la revisión pormenorizada de los precios. Se nos dijo por parte del interventor de aquel entonces, la persona involucrada, por respeto no de su nombre, que eso respondía a los precios de la Cámara de la Construcción. Es decir, que habían tomado como precios referenciales los de la Cámara de Construcción. Hay que decir también que los kioscos, los que costaron igual o más que una casa pequeña, hoy están cerrados. En este informe público, el CES establece que se invirtieron más de 30 millones de dólares en mejorar la infraestructura de la Universidad de Guayaquil. Otros 8 millones en equipos y 9 millones más en modernización de servicios públicos. Más de 48 millones de dólares en total. El rector dice que la Contraloría debería llegar en mayo para comenzar a auditar los contratos. Porque hay casos, como el que le contaremos en un minuto, en que la universidad firmó un contrato, hizo el desembolso económico, pero nunca recibió los servicios por los cuales pagó. Al volver, la segunda parte de esta investigación sobre la Universidad de Guayaquil. Esto es Ecoavisa y su visión 360, cuarta temporada. Estamos pidiendo que se termine unilateralmente. Tienen que devolver el dinero que recibieron. Yo me acuerdo haber entrado a esa aula que está ahí. Me acuerdo que habían empujado todo lo que había como protección. Era una banca. Así es. ¿Mejoró algo esa aula? No, está igual. ¿Me la puedo mostrar? Así es. Mira, sigue la misma banca. Es la misma banca. Así es.